Hay una tajante contradicción en el ejercicio político del feminismo. Curiosamente propulsado por sectores políticos que decían que si la mayoría da razón, ¿dónde quedaría la razón de las minorías? Todas las que movilizaban columnas feministas contra el bipartidismo. Son las que vueltas mayoría la voz disidente de la minoría la anulan también. En una discusión donde debería haber tantos feminismos como mujeres existan si el derecho en verdad es derecho personal y derecho público resulta curioso que el estigmatizante ejercicio del escrache por mera emisión de ordenamiento colectivo no se dedica nunca a escrachar a poderosos de ultraderecha sino que se mete en ridiculeces lombrosianas donde quizás un obrero bruto en un colectivo termina escrachado sin poderse defender de esa mayoría que lo ataca. una relación de poder que invierte años ganados al sistema años peleados y disputados contra el lombrosianismo y que ha devuelto a través del feminismo el poder a las policías a los ejércitos judiciales a la derecha ese poder de persecución que ya era grande antes y que ahora se vuelve más grande porque ha incluido hasta sectores políticos y partidarios que se asumen como neonazis dicen que tienen una mesa de género así de amoldable es el feminismo a los intereses de la ultraderecha todavía consideran que no es un error político hacer que bajo la palabra feminismo en cualquier sector político pueda entrar cualquier clase de gente sin que se analice con qué ideas vienen ni de dónde provienen sin que se analice si no son gentes de derechas infiltradas o personas instruidas en familias oligarcas que lograron más fácil acceso a moldarse a un discurso pseudo feminista que a comprender la dialéctica marxista la destrucción de la política y de la vida política a raíz de los ejercicios persecutorios coordinados donde se puede atacar con patotas mafiosas a un hombre político pero también con patotas mediáticas bajo precepto de feminismo y atacar por la espalda la redistribución de audios y archivos difamantes porque así se construye poder que no es lo mismo que empoderamiento confundir el empoderarse a hacer uso de poder y de abuso de poder el no derecho a réplica planificado y sellado bajo el pretexto de que cualquier persona puede extender una difamación hacia alguien una difamación conjunta que lo difame en sus ejercicios políticos pero también en sus ejercicios personales en sus prácticas amorosas y en sus vínculos este neolombrosianismo creado a la medida del deseo de toda la derecha policial y militar no quiere reconocer que una vez en un país dos veces en dos países o tres veces en tres países puede ser casualidad que el feminismo despunte dentro de estrategias conjuntas en que surjan gobiernos de derecha pero diez veces no ya no es casualidad no es lo mismo un paisito que un pedazo de continente en cada lugar donde plantearon que la batalla contra la derecha se debía dar bajo las normativas de sectores partidarios que en realidad manejan a cinco o seis mujeres que entablan las columnas de dirección y las normativizan a sus intereses personales partidarios lanzaron sus luchas contra sectores políticos puntuales y en todos los casos ganó la derecha o la ultraderecha parece que no se puede hacer autocrítica en el movimiento ni hacer crítica siquiera es casi un fascismo verticalista donde supuestamente la palabra que debía y podía ser de todos terminó siendo regulada por unas pocas que nunca aclaran a quien responden salvo casos muy puntuales donde se le ven los hilos de los sectores partidarios que las manejan y se sabe que luego la mesa directiva está conformada por varones y mujeres ese encubrimiento de las intenciones y los intereses que además ha privatizado la palabra porque ha enajenado de la capacidad del discurso cuando le mete la mano en el bolsillo al indio cambiándole el lenguaje en dos años tres años cosa que la iglesia logró en 500 años de derramamiento de sangre y a cuchillo indudablemente es una fuerza muy potente la de la mujer indudablemente tiene mucha fuerza y mucha capacidad de poder el colectivo de mujeres debería ser responsable entonces en su uso y en como lo use y asumir las consecuencias de que debe tener autocrítica sobre sus conductas porque va a ser siempre muy difícil amar a alguien que una vez se amó cuando se convierte en una neotirana de un sistema de poderes tiránicos el amor deviene en personas que se tratan como iguales no en el abuso de poder ante situaciones desiguales y para los que luego reinterpretan mis palabras para el lado que se les antoja lo que digo es siempre amaré a aquellas mujeres que sean valientes y honestas en el ejercicio de su ideología los engaños esos servidores a quienes ellas sirven que nunca en la vida tuvieron ninguna intención de igualdad ni la tienen no serán para mí nunca santos de mi devoción y de hecho no creo en santidades